Sí, fue distinta por cómo estoy parada yo ahora ante el hablar en público y distinta porque vino mucha más gente, porque se enteró mucha más gente. Bueno, gracias a la nota que me hicieron ustedes, a otra nota que también me hicieron. Así que hubo más... ¿Cómo se dice? Repercusión. Así que bueno, estoy muy contenta y muy feliz por... ¿Han logrado vender algún libro también? Sí, un montón. Bien. Así que bueno. Había 50 copias, ¿no? Había 50 copias y me quedaban 20, que son las que traje acá y ya estuve vendiendo bastantes, así que no sé cuántas me quedarán ahora. Bien, bárbaro. Bueno, ¿cómo sigue ahora? ¿Vas a seguir por redes sociales, vendiendo, difundiendo? Sí, sigo en redes sociales, en mi Instagram, que vayan a seguirme, es berelaloca, bere-loca. Sí, pero ese es más personal, en el que escribo y publico es en berelaloca, publico todo lo que se trata de escribir. También les comparto parte de mi vida, de mi día a día, pero sobre todo de los textos, los poemas y todo, subo en ese. Bien, bien. Bueno, vas a estar en la Expo Libro de aquí de Deza. ¿Vas a ir a la Feria Libre de Favaloro también? También voy a ir acompañando a Moni. Es una experiencia súper linda, así que bueno, allá vamos a estar. Bárbaro. ¿Algo más para decir? Entonces, ¿estás ya con el segundo libro, El Mente? Estoy con el segundo libro. ¿Ya está escrito? No, ya está escrito, lo que le falta es edición y salir. ¿Ya está en mente la tapa, la fotografía, todo o no? Sí, ya está en mente, me faltan algunos detalles nada más, pero sí. ¿Y el dinero está o no también, no? No, el dinero también está. Bien. Está todo listo. Digo, porque eso hay que mandarlo a imprimir, todo un tema, ¿no? Sí, hay que mandarlo a imprimir y, bueno, depende de cuántas copias quieras hacer, también es lo que sale. Bien, entonces, ¿el año que viene se va a saber de eso o antes de fin de año? Lo más posible es que antes de fin de año. Ah, bien. Así que bueno. Bien. Nada. Quiero agradecerles a todos los que estuvieron acá y todos los que me mandaron amor desde su casa, por redes sociales, por mensajes, también muchas gracias y les mando un beso enorme. ¿Rosa en los labios, rosa ahí en la vestimenta? ¿Es por algo en particular? Porque me gusta. ¿Te da suerte, cábala? No, me gusta. Bien. Solo por eso. Bien. ¿El tatú también es un, es una rosa o no? Son flores. Flores. Sí, sí, son flores. Bien. Bueno, ¿algo más? No, nada más. Gracias. Gracias.